Manejando por la calle y pensando en lo grande Desde morro me imaginé y el cielo es el límite En la troca por un rato y mis ventanas abajo Los alegres van sonando y el humito echa En la GMC va a pasear al mil Con la clica caravana deben pasar Si ando por ahí, la fiesta no tiene fin Un saludo a los amigos que ya no están aquí Donde esté sigo brillando y mis metas alcanzando Billetitos voy tocando, poquito a coco subí Porta exclusivo que ando Los diamantes andan bailando Y unas morras a mi lado En la GMC va a pasear al mil Con la clica caravana deben pasar Si ando por ahí, la fiesta no tiene fin Un saludo a los amigos que ya no están aquí Eh, 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 eh Gracias por ver el video